Durante las vacaciones, muchos aprovechan para reencontrarse con lecturas, obras y autores que habitualmente no suelen leer. En cambio, otros directamente ocupan este momento para aproximarse con alguna lectura. Títulos que vale la pena no perderse y que en los días de sol pueden ser la excusa perfecta para que nos decidamos a entrar en ellos. Están muy buenas las ventas. Ahora que con las vacaciones mucha gente está comprando libros, se van a las playas, entonces vienen a elegir por ahí algo tranqui para leer en sus vacaciones. ¿Es verdad eso que se lee más en vacaciones, en verano o siempre cree que era un mito? Sí, porque tienen más tiempo para leer por ahí. Igual en el transcurso de año hay gente que es súper lectora, súper lectora. Entonces se lee durante todo el año y en las vacaciones muchísimo más. Pero hay otros que por ahí están muy ocupados y durante el año leen un poquito y después en las vacaciones se sacan un poquito más las ganas. ¿Obras que por ahí están de moda? ¿Autores que siempre rinden, que siempre salen? Todo lo que es el género policial, policial negro o esteril psicológico, novelas juveniles de ciencia ficción es el género por el que más se mueve ahora. Después todo lo que es lo de Ruiz Zafón, que es una novela histórica, que eso también es algo que está saliendo muchísimo ahora. Después el psicoanalista de Katzenbach, los padecientes de Rolón, Assassin's Creed, como ahora está la película, también la gente se guía mucho cuando sale en la película. Entonces viene corriendo a comprar el libro porque por ahí a veces prefieren leer primero el libro y después mirar la película. ¿Los autores clásicos, qué pasa? ¿Salen también? Sí, esos se venden durante todo el año. Por ejemplo, esos son los libros que la gente por ahí prefiere leer, tener el libro en papel, digamos, antes que por ahí tener en un PDF. Porque dice, bueno, es un clásico, tiene que estar a mi biblioteca. Algunos por ahí van comprando toda la colección, otros van comprando durante el año. Pero eso es algo que se vende no solo en las vacaciones, sino que todo el tiempo se está vendiendo. La gente sale de vacaciones y quiere descansar un poco la mente, entonces sale del rubro del año para leer algo especial, algo que le quedó pendiente y viene a buscar varios títulos. Por ahí buscan un poco más de comodidad, te vienen a pedir algo más corto o, como le digo, algo que le quedó pendiente que lo pueden leer, tienen tiempo para leerlo. No como en el año que tienen que ir salteando por el tema del trabajo, entonces tienen menos tiempo de lectura. ¿Autores que no pierdan la vigencia, por ahí que son bien vendidos, que no importa la obra, sale algún autor en especial? Y, por ejemplo, Humberto Eco, Eduardo Galeano, Cortázar, vienen a buscar muchos clásicos, son libros que todo el tiempo te piden. Ahora está de moda la neurociencia, entonces vienen a buscar muchos libros de Facundo Manes, Stalinao Vag, varios. ¡Gracias! ¡Gracias!